¡Hey amigos! Bienvenidos a este vídeo de Elden Ring, donde os voy a explicar cómo funcionan las grandes runas. Estos ítems son obtenidos al vencer a los jefes principales del juego, que son los semidioses, y estas grandes runas se pueden equipar y activar para adquirir distintos tipos de bonus pasivos. En Elden Ring hay un total de 7 grandes runas, una por cada semidios presente en el juego. Pero es que además de estos objetos, hay otras runas importantes que sirven para desbloquear distintos finales del juego y de las que también os hablaré al final del vídeo. Y hoy os voy a explicar cuáles son estas grandes runas, cómo conseguirlas, cómo activarlas, para qué sirven y si merecen la pena. ¡Let's go! ¿Cómo se consiguen estas grandes runas? Pues para conseguirlas hay que vencer a los jefazos de las mazmorras del legado, que son los semidioses. Godric el Injertado, localizado en Necrolimbo, dentro del Castillo de Velo Tormentos. Renala Reina de la Luna Llena, situada en Leurnia de los Lagos, dentro de la Academia de Raya Lucari. El General Radan Azote de las Estrellas, localizado en el Castillo de la Melena Roja en Kaelin. Morgo Rey de los Augurios, situado en Leynden, en la capital, en la Meseta Alpes. Ricard, señor de la blasfemia, localizado en la mansión del volcán, en el monte Helmeth. Malenia, la espada de Mikeia, situada en el Faeltutor del árbol hierático. Y Mog, señor de la sangre, localizado en el palacio de Mogwin. ¿Y cómo se usan estas grandes runas? Podemos equipar las grandes runas en el menú, descansando en un lugar de gracia. Pero antes de eso, primero hemos de restaurar su poder en su respectiva torre divina. Y una vez activada la runa, podremos equiparla, pero para activarla y disfrutar de su efecto, primero tendremos que usar un arco runico. De esta manera y hasta que muramos, podremos disfrutar de los beneficios pasivos de esa gran runa. Y ahora vamos a explicar paso por paso las siete grandes runas y cómo restaurar sus poderes, ya que muchas veces las torres divinas son difíciles de acceder. La gran runa de Godric se obtiene al venceder al portador de Skirlash, Godric, en el castillo de Velo Tormentos. Esta gran runa se conoce como el anillo de anclaje y se encontraba en el centro del círculo de Elden. Los primeros semidioses fueron el señor del círculo Godfrey y sus descendientes en linaje dorado. Las bendiciones de la gran runa de Godric aumentan todos los atributos de nuestro personaje. Y esto significa que nos va a subir todos los atributos en cinco puntos, lo cual es genial y convierte a esta runa en la mejor de todas desde mi punto de vista, salvo que tengamos un personaje de mucho nivel. Ahora os voy a explicar cómo restaurar la gran runa de Godric, la cual está situada en lo alto de la torre sagrada de Necrolin. Y para llegar a esta gran runa lo que tenéis que hacer, bueno hay distintas formas de llegar a la misma, pero lo que yo os estoy mostrando es cómo llegar cruzando las puertas principales del castillo de Velo Tormentoso. Por aquí estaría esa bestia que nos hizo tanto sufrir en nuestra primera partida y pasamos de ella y descansamos en este lugar de gracia y continuamos todo recto. Ese talismán puede ser útil situacionalmente, podemos pasar de todos estos enemigos, aquí voy a dar matarile a uno de ellos ya que voy OP, pero no es necesario matarlo, simplemente continuamos todo recto hasta llegar a un teletransportador que vamos a tomar y podemos también cubrirnos de los ataques de los flechazos de estos gigantes si nos da la gana. Aquí cogemos el teletransportador y vamos a ir a otro lugar a esta zona amigos, a la torre sagrada de Necrolimbo. Abrimos las puertas, subimos por el ascensor y en lo alto de la torre vamos a poder restaurar esta gran runa. La gran runa de Radan, menudo trabalenguas, se consigue al vencer al general azote de las estrellas que está en el castillo de la melena roja en Kaeli. Radan era uno de los hijos de Renala y Radagon y se convirtió en semidios adoptivo tras la unión de Radagon con la reina Marik. La bendición de la gran runa de Radan aumenta los puntos de salud, puntos de mana y resistencia máxima. Puede ser una gran runa interesante, pero como os he dicho anteriormente, no para personajes de nivel bajo o medio, ya que en ese caso es mucho mejor la gran runa de Godric. Ahora quiero explicaros cómo restaurar la gran runa de Radan en lo alto de la torre sagrada de Kaeli, situada en el norte de la región. Fijaros en dónde estoy y hay que ir por estas ramas para jugar un poco al Super Mario. Sí amigos, esto se trata de un poco de plataformeo, creo que es la zona de más plataformeo de todo Elden Ring. Bueno, no es muy complicado, sí que lleva unos cuantos intentos descubrir cómo se sube a lo alto de esta torre, pero bueno, tampoco es dificilísimo. Con un poco de práctica sacaréis el truco o si no fijaros en el vídeo y sí que hay que estar un poco fino con estos saltos, porque si no, pues tienes que repetir la zona o puedes morir en el camino. Pero bueno, es bastante divertido hacer esta zona por primera vez y de esta forma llegaremos a lo alto de la torre y podremos restaurar la gran runa de Radan. La gran runa de Morgoth se obtiene al vencer al rey de los augurios situado en Leynden, la capital en la meseta Altus. Esta gran runa es el anillo de anclaje de la base y demuestra dos cosas. La primera es que el rey de los augurios forma parte del linaje dorado y la segunda que es definitivamente el señor de Leynden. La bendición de la gran runa de Morgoth aumenta considerablemente los puntos de salud máximo, lo cual significa que aumenta la salud un 25%, nos convierte en un auténtico tanque. Pero claro, para mí esto es menos beneficioso en general que lo que conseguimos equipando la gran runa de Radan o la gran runa de Godric. Ahora quiero explicaros cómo restaurar las grandes runas de Morgoth y de Mohd. Si amigos, las dos se activan en el mismo lugar y no es nada difícil activarlas. Vale, fijaros desde donde he partido en Leynden, aquí sufriremos una invasión de estos dos hermanos gemelos furiosos, pero les podemos dar mucha caña y después de vencerle, simplemente que cruzar el puente, tomar el ascensor y en lo alto de la torre podremos restaurar ambas runas. La gran runa de Ricard se obtiene al vencer al señor de la blasfemia localizado en la mansión del volcán en el monte Helm. Ricard era uno de los hijos de Renal y Radagón y se convirtió en semidios adoptivo tras la unión de Radagón con la reina Marika, pero Ricard se ofreció como alimento a la serpiente blasfema, runa incluida. La bendición de la gran runa de Ricard restaura puntos de salud al derrotar enemigos, concretamente vamos a restaurar 185 puntos de salud por cada enemigo que matemos. Esto hace que esta runa sea interesante, sobre todo para recorrer mazmorras, farmear o todo lo que no sea enfrentarse a jefes, ya que si nos enfrentamos a jefes pues poco beneficio vamos a conseguir de esta gran runa. Para restaurar la gran runa de Ricard hemos de encontrar la torre sagrada occidental de Altus, la cual está bastante escondida, de hecho el acceso se hace a través de un túnel sellado, fijaros en la ubicación que os he indicado en la zona de Leindel, y entonces habrá que ir atravesando estas galerías que tienen muchas paredes secretas y enemigos toca pelotas, y después de superar la zona y vencer a un jefe, entonces llegaremos a la torre, habrá que subir por un ascensor y allí podremos restaurar la gran runa de Ricard. La gran runa de Malenia se obtiene al vencer a la espada de Micaea situada en el fael tutor del árbol Yedad. Malenia es hija de la reina Marika y Radagon, y por lo tanto su gran runa debería haber sido la más sagrada de todas. La bendición de la gran runa de Malenia reduce el poder de curación del vial de lágrimas carmesí, lo cual es una faena, pero después de recibir daño recuperamos vida al atacar. El problema que le veo a esta gran runa es que tenemos que tener una vid muy específica si queremos sacarle el máximo potencial. Para restaurar la gran runa de Malenia hemos de acceder a la torre sagrada solitaria, y aquí pueden pasar dos cosas, que Leindel esté bien, por así decirlo, no hayamos quemado el árbol áureo y esté como lo estéis viendo y entonces el camino es por aquí, no tiene mucha pérdida. Entonces en este caso pues seguís este camino y llegará un momento en el que llegamos a un teletransporte, lo cogemos y de esa manera llegamos a las puertas de la gran torre. Pero también hay otra posibilidad y es que Leindel esté abrasada, que se haya convertido en la capital cinérea y entonces tendremos que elegir otro camino y éste se consigue a través de la torre de retorno en Necrolimboth y si ahí utilizamos un cofre trampa, éste nos llevará a Leindel. Y de esta manera también podemos acceder a la torre sagrada solitaria, en cuyo alto podremos restaurar la gran runa de Malenia. Y por último tenemos la gran runa de Mog, que se consigue al vencer al señor de la sangre, localizado en el palacio de Mogwild. Este ítem concede una bendición de sangre a los espectros invocados y ofrece una gran runa espectral al llevar a cabo una invasión con éxito. Mog y Morgoth eran gemelos, por lo que sus grandes runas son similares. Y que queréis que os diga de esta gran runa? Pues que es útil para pvp y también para builds específicas de sangrado, que es cuando le sacaremos el máximo potencial. La gran runa de los nonatos se obtiene al vencer a Renala, reina de la luna llena, situada en Liurnia de los lagos, dentro de la academia de Raya Lucari. Se trata de un huevo ámbar custodiado por Renala y es una gran runa de semidioses sin nacer. A diferencia del resto de grandes runas, esta no se equipa. Hay dos requisitos para poder hacerlo. Uno es haber derrotado a Renala, reina de la luna llena, la academia Raya Lucari de Liurnia y el otro es tener en inventario una lágrima larvaria. Esto quiere decir que cada vez que queramos cambiar las estadísticas de nuestro personaje, tendremos que hablar con Renala y utilizar una lágrima larvaria. Llegó el momento de hablar de otras tres runas super importantes de Elden Ring que afectan a los distintos finales del juego. La runa reparadora del príncipe de la muerte es gestada por Fia, la consorte de los finales. La componen las dos medias ruedas de los estigmas, las cuales al combinarse introducirán el principio de la vida y la muerte en la horde. Después de vencer al jefe final del juego, podemos blandir esta runa para restaurar el fragmentado círculo de Elden y obtener el final era de los nacidos en la oscuridad. La runa reparadora de la maldición de los caídos es una runa repugnante gestada por el zampaez. La maldición vilipendiada durará eternamente y los hijos del mundo, sus nietos y todas las generaciones venideras serán sus pústulas. Esta runa puede utilizarse para arreglar el círculo de Elden y obtener el final la bendición de la desesperación. La runa reparadora de la orden perfecta es una runa descubierta por la noble máscara dorada. Se trata de una runa de ideología trascendental que intentará perfeccionar la orden dorada. Después de vencer al jefe final de Elden Ring, podremos blandir esta runa para restaurar el fragmentado círculo de Elden y conseguir el final secreto era del orden. Y nada más por hoy, espero que lo hayáis pasado bien con este vídeo y os dejo otro en la pantalla que os gustará. Un saludo y hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!